Otro día crucial para Grecia. La izquierda y los sindicatos han vuelto a llamar a las protestas después de las 48 horas de huelga general que ocuparon viernes y sábado. El gobierno de cada vez menos Unidad Nacional de Papademos tratará de sacar adelante unas medidas de recorte para ahorrar unos 3.300 millones de euros. Todo para acceder a los 130.000 millones de euros de ayuda del Eurogrupo y evitar la quiebra en marzo. El propio Papademos en un mensaje a la nación decía que sin esas medidas el país se enfrentará al caos y a la salida del euro. En la calle las opiniones están encontradas entre los que tienen esperanza en los recortes y los que piensan que Grecia no podrá esquivar la caída. Grecia está acabada, no hay esperanza. Va a acabar en bancarrota. Vamos a sufrir patrióticamente 10 años y después encontraremos una salida por nosotros mismos. Estaremos bien. Cuando el Parlamento vote a favor de las medidas porque tenemos que ir hacia adelante, no hacia atrás. La incertidumbre más que el rechazo o la aprobación al gobierno es el sentimiento más extendido entre la población. Y tanto si es el final del euro como el comienzo de la recuperación, los griegos entienden que va a hacer falta mucho esfuerzo y quizás la intervención de algo más.